Música Hey, date sentada donde esta Hasta el final de la cancion Como si nada Piense que a tu lado hay un control Que puede malinterpretar Ciertas miradas Soy un invitado de vocación Que no pretende figurar En tu programa Y como lo vi siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Voy a cantar La historia de un cantante Entre el público mío A la que fue su amante Y le cantó Sin que nadie supiera Su propia decepción Su larga espera Debo aclarar Que no es la vida mía Que cualquier temiento Es pura fantasía Ya me cansé De ese cariño falso Que me viene a pagar Con un aplauso Música Y date sentada donde esta Hasta el final de la cancion Música Como si nada Soy como lo vi siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Soy como lo vi siempre en tu vida Una noche de debut Y despedida Y despedida Y despedida Y despedida